La puza La puza Ahora tú me dices que la loca soy yo Y hasta pareciera que me haces un favor Deja la confianza, tú sabes quién es la que manda No te hagas el duro que aquí todo cabe De tu corazón ya me tragué la llave Para que te engañas, si soy la musa que te ablanda De todas las mujeres yo soy la que quieres Y tú entras despacito cuando te contiene Baja una rayita y no te me aceleres Que el niño que no llora no se le entretiene Yo de esa manera no te voy a dar nada No te voy a dar nada, no te voy a dar nada Si tú quieres esto ven y acércate más Ven y acércate más Ven y acércate más Yo de esa manera no te voy a dar nada No te voy a dar nada, no te voy a dar nada Si tú quieres esto ven y acércate más Ven y acércate más Ven y acércate más Después tú me dices que yo Me hago la difícil que yo Que yo te hago crisis que yo Que no te doy nada que yo De todas las mujeres yo soy la que quieres Y tú entras despacito cuando te contiene Baja una rayita y no te me aceleres Que el niño que no llora no se le entretiene Yo de esa manera no te voy a dar nada No te voy a dar nada, no te voy a dar nada Si tú quieres esto ven y acércate más Ven y acércate más Ven y acércate más Yo de esa manera no te voy a dar nada No te voy a dar nada, no te voy a dar nada Si tú quieres esto ven y acércate más Ven y acércate más Ven y acércate más Échate pa' acá que no le temo a nada Vamos a hacerlo pegadito para dañar tu espalda Soy la reina de tu cama y reina de tu casa Y pa' buscarme seguidores me enseño las nalgas Tú sabes lo que pasa aquí después de un vodka Te me tiras arriba pero como loca Tú sabes que está rico y que esta noche toca Que empiece ya el Pompeo pa' sacar la cobra Tú sabes lo que pasa aquí después de un vodka Te me tiras arriba pero como loca Tú sabes que está rico y que esta noche toca Que empiece ya el Pompeo pa' sacar la cobra Yo de esa manera no te voy a dar nada No te voy a dar nada, no te voy a dar nada Si tú quieres esto ven y acércate más Ven y acércate más Ven y acércate más Yo de esa manera no te voy a dar nada No te voy a dar nada, no te voy a dar nada Si tú quieres esto ven y acércate más Ven y acércate más Ven y acércate más Que yo quería que saliera así empuerado Con un chaleco nada más Quieres sexo, quieres sexo What the snacks Ay wey, no man Gastándose mi feria para los videos, no hay pedo No te voy a dar nada, no hay pedo No te voy a dar nada, no hay pedo No te voy a dar nada, no hay pedo No te voy a dar nada Gracias.